Antes que siglos anuncian con sus trinos nupcias En el horizonte y el color nacerá, brillará nuestro amor Labios que al juntar se eclipsan los brazos que acarician el acerbeo Hombre, mi, el tumor pintará, abrirá nuestro amor Cuerpos en la cama encandilan las cobijas que titilan cuan ley de resorte Y mi, el sudor muerará, bañará nuestro amor Música 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 Música